Bueno, muchas gracias. Celebramos, junto con la doctora Lina, junto con el señor gobernador, en la apertura de esta nueva ruta. Nosotros, como prestadores de servicios aeroportuarios y aeronáuticos, estamos comprometidos por una directriz del orden nacional, de nuestra dirección general y de la dirección regional, para seguir aportando en pro de que estas nuevas alianzas y estas nuevas rutas que vienen en beneficio de la comunidad sigan siendo instaladas en nuestros aeropuertos. Hablábamos de la importancia y de la dificultad que tenemos en este momento para poder, vía terrestre, acceder al interior del país y ahí es donde reviste la importancia de los aeropuertos como polos de desarrollo, como solución. Por eso nosotros, como aeronáutica civil, el nivel central y el nivel regional, estamos comprometidos para seguir manteniendo nuestras instalaciones aptas y óptimas para recibir todas las rutas que se vengan desde el municipio de Arauca y desde los demás municipios del departamento de Arauca. Como lo decía la doctora Lina, hemos medido haciendo unas mesas de trabajo para fomentar el turismo. Vienen algunos proyectos interesantes y desde la gerencia de la aeronáutica civil seguimos comprometidos en pro del desarrollo de nuestra querida Arauca. ¿En el aumento de estas rutas hay cambios en el logístico? Nosotros estamos preparados. Recordemos, nosotros operamos 16 horas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estamos preparados para recibir cantidad de vuelos adicionales. Nuestra logística instalada o capacidad instalada está las 16 horas de operación definidas. Por ende, tenemos que hacer algunas adecuaciones internas, algunas ampliaciones, pero estamos trabajando en ello. Como lo decía inicialmente el Gobierno Nacional, la Dirección General de la Aeronáutica Civil y nosotros mismos estamos dispuestos a seguir trabajando día a día para ampliar los servicios de todos los araucanos y de todos los habitantes del Departamento de Arauca. ¿En efecto, en efecto, hemos tenido la bendición de adjudicar un contrato donde se van a hacer una inversión grande de recursos? Todo va encaminado a la seguridad operacional porque siempre lo hemos manifestado. Es importante tener nuestra terminal en tierra adecuada, pero es más importante tener nuestras pistas, nuestras franjas de seguridad y nuestras ayudas visuales en casos de operaciones adversas, de vuelos nocturnos óptimas. Estos recursos que se van a invertir son recursos que van dirigidos directamente a asegurar la seguridad operacional del aeropuerto, es decir, que podamos despegar y aterrizar de una manera segura. Posteriormente vendrán unas inversiones que vienen del nivel regional, donde seguiremos dándole un vuelco, una cara diferente al aeropuerto. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, tenemos un terminal relativamente antiguo, pero el gobierno nacional está muy interesado en invertir en territorio y nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de seguir trabajando para que eso sea una realidad.